Venga, que la quiera, que la quiera ¿Quiénes son? De metal contra... Perdón, perdón De tamaulipas y metal, por favor Colin contra Gromac y armas contra Águila Perdón, perdón De tamaulipas y metal contra Gromac Grame, look y drame Listo, listo de cámara ¡Va! ¡Tiempo! 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 ¡Venga, venga! ¡Vuelve el aplauso! ¡Ahora van a pinter! ¡Tiempo! ¡Venga, venga! ¡Vuelve el aplauso! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias!